Los procesos electorales van más allá de las campañas políticas o la lucha intestina por conseguir un lugar privilegiado en las listas plurinominales o la repartición de prerrogativas. Hay un dato que olvidamos habitualmente que es la capacitación ciudadana para ser funcionarios de casillas. Es un camino tortuoso que cada vez que hay elecciones los capacitadores tienen que salir a la calle en busca de este apoyo ciudadano. Este año se complicó porque justo cuando dan el banderazo de salida para ir en busca de capacitadores sale la información de que los consejeros del IFE se quieren aumentar el sueldo. Posteriormente viene el indulto por parte de este órgano máximo de dirección que es el Consejo General de indultar algunas televisoras por la transmisión atípica de spots. Y entonces algunos capacitadores han visto digamos en la penosa necesidad de estar insistiendo en las casas a pesar de que les cierran las puertas en las narices. Yo quiero hacer una reflexión con usted. Apoyar las elecciones no es apoyar al IFE o a los consejeros, es apoyar a la democracia de este país. Demostremos que hay madurez política, no retrocedamos en lo que ya se ha ganado. Si usted piensa al igual que muchos mexicanos que los consejeros han cometido tropezas, que no se refleje o que no impacte en este apoyo ciudadano que tenemos que hacer. Si usted es de julio, piénselo. Apoyar las elecciones es apoyar a la democracia y consolidarla y fortalecerla y no retroceder, insisto, en lo que ya se ha logrado a través de muchos años y a través de mucha lucha. Le invito a que reflexione sobre este tema y ya sabe, si usted es de julio, piénselo, recapacite y apoye y sea funcionario de casilla este 5 de julio. Soy Ricardo Barrasa, el editor de la sección política y sociedad del periódico El Economista. Nos vemos la próxima. Hasta luego.